Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida, paso a paso Construyendo desde el amor, paso a paso Bienvenidos a este espacio de Telemedellín, paso a paso Para que caminemos juntos en este camino de la maternidad y la crianza No solo los papás, sino todos los cuidadores O a los que estén de alguna manera relacionados con niños Leo, el papá de David y Miguel Muy bien, hoy, ayer tuvimos nuestro primer programa Un día soledado, muy bonito Hoy, como es la paternidad, nos tocó un día de lluvia Nos tocó enfrentar un reto nuevo Pero aquí estamos, paso a paso, con un tema muy chévere hoy Los mitos y las verdades del embarazo Mucho se dice, mucho se dice cuando uno está en ese estado Que puede o no pasar, que sucede o que no sucede Que es cierto o que no Y la idea es que ustedes nos cuenten Cuáles de esos mitos han logrado confirmar o resolver durante el embarazo Lo pueden hacer al 268-6033 Y la pregunta concreta es, ¿qué mitos del embarazo confirmas o desmientes? Barriga parada, las agrieras porque el niño iba a nacer muy peludo Sí señor Los lentes de contacto para que salga el niño sarco Sí, 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 yo tengo una historia así Conocí a alguien que queriendo, durante el embarazo usó lentes de contacto verdes para que el niño le naciera sarco ¿Qué mitos durante el embarazo confirmas o desmientes? Y vamos a la vida real Y para hablar de la vida real tenemos personajes reales, papás reales Que nos acompañan hoy como son Ana María y Mario Albert Los papás de Agustín y de Oliver Que vienen en camino Ya vienes Oliver, ya vienes Qué rico tenerlos con nosotros, ¿cómo están? Muchas gracias, muy contentos Sí, gracias por la invitación y bueno, muy contentos de estar acá Hola Agus, tan ricas las rosquitas, genial Muy bien, Ana María además de ser mamá de Agustín y de Oliver Oliver se dedica de lleno a la maternidad y ejerce la maternidad como profesión y como dedicación ¿Por qué digo esto? Ana que tiene en sus redes sociales y hace parte de qué en el tema de maternidad Sí, Moni, yo renuncié digamos a la vida laboral para dedicarme 100% a mis hijos, estoy feliz Llevo dos años al lado de Agustín, ahora que viene Oliver Y tengo un blog que se llama Baby Friendly Que escribo todo alrededor de la maternidad, la lactancia Y realmente es como el compartir mío de todas las experiencias que uno tiene como mamá primeriza Ahora como mamá de Oliver también en el día a día Entonces es como un acercarse a las mamás de otra forma y escribirles mis anécdotas Y mis sugerencias del vivir más tranquilo y más natural Lo empezamos haciendo Leo, si se acuerda con los tutos de Moni Sí Eso se creció, yo ya no tenía todas las respuestas y pues dimos el paso y nació paso a paso Y nació paso a paso, ¿qué papel juega el papá en ese blog? Además de corregir textos, además de mirar, hacer memoria ¿Aporta mucho Mario ahí o antes vos le ayudas a recordar cosas? Porque los papás a veces nos olvidamos de muchos detalles Sí, claro, no, mi función principal es la de corregir textos Tratar de aportar a lo que de pronto a ella se le haya quedado Y también a veces se me va la mano y le cambio un poquito como el contexto a lo que ella trataba de decir Y ahí me pegan un jaloncito de orejas Pero ¿qué te parece? Ana era gerente de una empresa, de mercadeo, de más, de una empresa privada Renunció para ser mamá de Agustín, ahora tiene todo esto en torno a la maternidad ¿Cómo ves esa visión y esa opción de vida? Sí, eso fue algo que lo teníamos muy claro desde el principio Siempre he pensado que somos unos privilegiados pues de tener esa facilidad Tanto económica como la disposición de ella Porque yo considero que eso es un trabajo de full time Realmente es más difícil que un trabajo normal, muy exigente Y no es una bendición de Dios la verdad Porque queda uno más tranquilo Y sabe uno que está en las mejores manos del mundo Es una bendición la de Ana, tener ese coequipero Invitados todos a leerte y a seguirte en Gracias Moni, babyfriendlycolombia.com Perfecto Ahora es la gerente de la familia Quintero Henao Claro Es simplemente, cambiamos de empresa ¿Hay que comer por dos, Ana? ¿Te ha pasado? ¿Te dan hambre por dos? La verdad a uno sí se le incrementa las ganas de comer O sea, y de pronto experimentas como que eres un dulce Cuando antes de pronto no te provocaba O sea, realmente sí cambia como ese metabolismo Pero yo pienso que uno tampoco se puede exagerar Porque lo que tú dices, o sea, llegamos rodando pues a la clínica Entonces sí nos tenemos que cuidar un poquito Tratar de comer un poquito saludable Tomar mucha agua Ojalá caminar Pero también nos tenemos que dejar consentir y mecatear un poquito Porque el problema no es llegar rodando a la clínica Es que uno sale de la clínica y queda rodando el resto de la vida Pero bueno, yo quiero preguntarle Mario, ¿qué cambios has experimentado durante el embarazo de tu esposa? ¿Te han dado los síntomas? ¿A vos te han dado síntomas? A mí me dieron muchos ¿A vos te han dado síntomas? Sí, sí, por ejemplo yo lo pude comprobar que a mí sí me dieron síntomas Realmente experimenté más cansancio, más sueño Será pereza Pero antojos no, realmente no me dio ningún antojo Pero sí notaba como esas ganas de quedarme ahí como después del almuerzo Como pasar la tarde ahí en la casa ¿En los dos embarazos? Agustín y Oliver, sí ¿Y lo de comer por dos te dio? ¿A vos también? No, no, eso sí no me dio, la verdad Pues a mí lo que me pasaba era que yo encontré la excusa Entonces uno sí come más porque dice Pues igual me voy a engordar Entonces pues ¿qué van a decir? Están en embarazo Pero bueno, ¿mito o realidad? Yo me di cuenta además por la prueba de embarazo De que mi esposa estaba en embarazo Fue por siempre las mujeres empiezan a odiar la alusión de uno Y ya no lo quieren volver a tocar Es verdad La alusión que ellas mismas le regalaron a uno Esta, échate esta, que esta es deliciosa Apenas está en embarazo No te volvás a echar eso por favor Ni te me acerques Pero ni la de ustedes ni la de uno ¿Le pasa nada? Sí, total Le toca a uno Hasta la ropa O sea, uno se vuelve súper sensible a los olores Y pasa la persona caminando O sea, uno se vuelve súper sensible Yo quiero comprobar si es verdad lo de la barriga parada ¿Cierto? Viene Oliver en camino Viene Agustín Ambos tuvieron Generaron esa barriguita parada Los dos niños Sí, pues mira lo que dicen es La barriga puntuda es niño Y redondita es niño O sea, como un poquitico más Alargadita En mi caso sí fue una realidad Porque siempre han sido muy puntudas Entonces sí, los dos niños Fue comprobado Que la barriga puntuda en mi caso Sí fueron niños Y lo de la agriera Que son muy peludos Sí es verdad, Mónica ¿Teniste muchas agrieras en tus embarazos? Mire, en realidad si eso fuera verdad Pues yo más o menos hubiera tenido al pibe Valderrama A Agustín y a Leonel Álvarez Bueno, y si uno viaja a Cobos Y él tiene sus crespillitos y demás Pero no, él no nació tan peludo realmente Y lo de la barriga En mi caso que tuve niño y niña Las barrigas Yo no sé si mito realidad Lo confirmaremos con el experto Pero mis barrigas sí fueron muy distintas Y efectivamente Jacobo fue más redondita Y Florencia fue un poco más expandida ¿Algún otro mito que hayan logrado confirmar Desmentir en este embarazo de Bolívar Completamente que uno lo tiene como más fresquito? Yo creo que también el tema del viaje, Moni Que a uno le dicen si uno puede viajar o no en embarazo Y lo ideal es viajar después de los tres meses Como esos primeros chequeos uno a cero en la ciudad Y realmente si al final si vas a viajar Digamos yo viajé la semana pasada O sea ya muy al límite Tú solamente puedes viajar hasta la semana 34 Tienes cuántas Pero ya con 35 35 semanas O sea pues justo a raza Entonces sí tiene que ser ya con permiso Te toca ir a hacer un chequeo en el aeropuerto Entonces realmente sí puedes Pero sí tiene un límite digamos el viajar Ya se te acabaron los paseos Ya el próximo viaje es al trabajo de parto No más Mire se nos quedó un mito antes de irnos A la siguiente sección ¿Cuál sería el mismo que yo estoy pensando? El del fastidio al marido ¿Les pasó? Ay sí de todo Como lo que tú decías inicialmente La loción O sea arranca por ahí Y después no te quiero ver Pero sigue sigue todavía no Sigue 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 Y no ha nacido hermano O sea pasa de no te quiero ni oler A no te quiero ni ver Lo sentimos A mí también me pasó Es loca respirar por el mundo Por mi lado comprobado Pues Ana, Mario, Agustín, Oliver Gracias por estar con nosotros Por caminar juntos en este paso a paso de la maternidad Muchas gracias a ustedes por invitarnos Que sigan adelante con el programa Nos encanta que haya Esta sensibilidad en Medellín Acerca de la maternidad Muchas gracias por invitarnos Sí, gracias por la invitación Y que sigan adelante con el programa Que estoy seguro Les va a llegar a muchas A muchas personas En especial a las madres Pues que tienen dudas O que necesiten del programa Muchas gracias Suerte con Oliver En este viaje En este nacimiento Agustín, gracias por estar con nosotros Agustín Él está feliz Porque ve a la mamá ahí en el televisor Exacto Eso Agustín Yo estoy comiendo rosita Nos unimos en un arrullo Para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo Tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas Entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida Paso a paso Construyendo desde el amor Paso a paso Yo te ayudo a empezar el mundo